El miércoles pasado los delegados de la coalición universitaria se retiraron de las negociaciones de la alianza cívica con el gobierno en protesta porque la alianza aceptó regresar a las negociaciones sin que el gobierno diera muestras contundentes de voluntad política para liberar a todos los presos políticos. Y para conocer más a fondo la posición del movimiento estudiantil, mi colega Juan Carlos Bowe conversó con los voceros de la coalición universitaria. La policía prohibió una marcha cívica que se realizaría este sábado. ¿Se puede negociar si no hay derecho a movilizarse ni libertad de expresión? El derecho a la reunión y a la movilización es un derecho constitucional. Si Ortega quiere diálogo y quiere, como dice su discurso, encontrar una salida a la crisis que vivimos, no debería de reprimir a las personas y no debería haber problema con que salgamos a manifestar nuestro descontento social y a expresar nuestras demandas como ciudadanos. Fuentes vinculadas al gobierno aseguran que los presos son rehenes y que liberarlos sería un último paso a cambio de una amnistía, que deje sus crímenes en la impunidad. ¿Los estudiantes aceptarían una amnistía? No. Nosotros creemos que este país merece justicia y que las víctimas merecen preparación y que nuestros presos políticos no pueden ser monedas de cambio. No podemos negociar ni sobre los presos ni los derechos humanos. La OEA condicionó su participación como garante en el diálogo a la liberación de todos los presos políticos. ¿Hay voluntad política del gobierno? ¿Cuál es el calendario de liberación? Yo no te podría decir si hay voluntad porque yo creo que Ortega no está sentado en la mesa por voluntad. Yo creo que él está sentado en la mesa porque necesita estar sentado en la mesa. Ellos han asumido un compromiso de liberación ante la OEA. Hasta el momento ellos no se han comprometido con un calendario, pero sí desde la Alianza Cívica estamos impulsando mecanismos que garanticen las maneras de liberación de los presos políticos. ¿Puede la Alianza avanzar en los temas de reforma si no se restablecen plenamente las libertades? ¿Cómo pueden presionar al gobierno si el pueblo no se puede movilizar y está bajo la represión? La Alianza ha expresado y nosotros los estudiantes hemos expresado que nuestra prioridad, nuestra emergencia es ahora mismo la liberación de los presos políticos y que tenemos como un mandato claro con tres puntos específicos. La libertad de los presos políticos y los derechos humanos, la justicia y la democracia. Pero no podemos avanzar en temas de agenda mientras no se hable de presos políticos y no encontremos resultados en este tema. Según la hoja de ruta, la Alianza y el gobierno llegarían a un acuerdo el 28 de marzo, dentro de una semana y media. ¿Pero hoy es 17? ¿Se mantiene la fecha del 28 de marzo? Eso fue lo que el gobierno dijo. La fecha la puso el gobierno. Pero ante sus acciones, yo dudo mucho que podamos hacer las cosas tan presurosas como ellos desean. ¿Consideras que hay suficiente presión nacional e internacional para obligar a Ortega a llegar a un acuerdo? Una de las cosas que nosotros hemos estado pidiendo es que la comunidad internacional no se detenga. Que la comunidad internacional no pare en cualquier acción que pueda presionar a Ortega y en cualquier acción que demande el respeto a los derechos humanos y la liberación de nuestros presos. El apoyo de la comunidad internacional es importante y debemos de seguir resistiendo desde adentro y empujando desde afuera. ¿Van a continuar los estudiantes dentro de la Alianza? Nosotros dijimos claramente que seguimos siendo parte de la Alianza. Nosotros somos fundadores de la Alianza. Cuando la Alianza surgió en el primer diálogo, los movimientos estudiantiles estaban ahí. Los movimientos estudiantiles son fundadores de la Alianza y son parte integral de la Alianza. Entonces nosotros decidimos no participar de esa mesa mientras no hagan hechos que apunten seriedad, como ya lo hemos dicho. Pero no nos hemos retirado de la Alianza Cívica. Creemos que los movimientos estudiantiles y los estudiantes como actores políticos de la sociedad deben de seguir incidiendo en los espacios de toma de decisión. Dentro de los 50 escarcelados del viernes, habían dos amigos tuyos, Yaritza y Levis. ¿Lograste verlos? Sí, los miré a los dos. Miré a Yaritza por la mañana y a Levis por la tarde. Verlos me hizo muy feliz. Me hizo reafirmar el compromiso que tenemos por seguir luchando para que todos y todas las presas puedan salir. Y también sentí que me fortaleció escucharlos. Levis acaba de salir, fue torturado, pasó por momentos muy difíciles y me sorprendió que lo que nos dijo fue que tuvo momentos productivos. Y le preguntamos cómo vas a tener momentos productivos en la cárcel. Y dijo, es que aprendí cosas que no hubiera aprendido de ninguna otra manera. Las cosas que viví, que viven los presos comunes, solo me han hecho ser más fuerte y reconsiderar cómo miro las cosas hasta el día de hoy. Y por último, hice un pequeño video invitando a las personas a ir a la marcha que estaba prevista para el sábado. La Yaritza la miré y también no habló solo conmigo, habló con muchos amigos que la llamaron y habló con los medios. Y rectificó su compromiso con la lucha y rectificó que va a seguir en resistencia. Y eso para mí es muy importante. La Yaritza fue mi referente de fuerza todos estos meses que estuvo adentro. Siempre decíamos que estábamos resistiendo juntamente con ella y ver la hora te hace sentir, o al menos a mí que de alguna manera todo lo que me ha pasado y los momentos difíciles estando ella libre, valen la pena. Eso es lo que dicen los voceros de la coalición universitaria. Y estaremos pendientes de lo que ocurra la próxima semana en las negociaciones con la dictadura. Gracias.